Muy buenas tardes, República Dominicana. Bienvenidos a esta nueva entrega de Sobre la Noticia, el repaso actualizado de los hechos más importantes acontecidos en el país y en el resto del mundo hasta este momento. Como cada jueves, les acompañamos, Lauri Lamar, Scarlett Wichardo e Israel Figueroa. Así que, jóvenes, aquí estamos. Y comentamos una vez más, ¿qué dicen esos talentos? Muchas cosas, ¿verdad?, para desmenuzar. Sí, bueno, yo creo que Abinader se ha convencido y nos ha convencido a nosotros que cuando se evalúe su gestión, él quiere ser recordado como el presidente de las reformas. Porque en este momento estamos debatiendo tres reformas y cada una son trascendentales porque pueden impactar en la vida institucional, la vida económica y ahora, la más reciente, la vida laboral. Nos referimos a que junto a la reforma de la Constitución, la reforma fiscal, ahora tenemos un nuevo ingrediente que es la reforma al Código Laboral. Y como que son muchas cosas a la vez. Bueno, yo pienso que es como una carga para la legisladora que de por sí engavetan proyectos y que tienen muchos pendientes, también de mucha importancia. Y que, aunque aquí es jazigún, ¿verdad?, es jazigún, de acuerdo al interés, pero son como muchos frentes que se está abriendo el presidente, con tantas reformas una encima de la otra. Pienso que hay que darle como por lo menos un margen de algunos meses a cada una. Pues no vamos a concentrar ni en una ni la otra. Y los legisladores que tienen una cultura de no leer proyectos, de pasarlo así, de golpe y porrazo. Entonces, ¿qué garantiza? Que se haga un estudio realmente eficiente y profundo y minucioso de cada una de las reformas y con conciencia, ¿verdad? Aunque sabemos que el presidente cuenta con la mayoría en el Congreso, pero él lo ha dicho varias veces que nos va a imponer ese poder que tiene legislativo para imponer la voluntad de él particularmente. Así es. Bueno, las primeras opiniones que comenzamos a escuchar acerca de este proyecto de reforma al Código de Trabajo me genera un poquito de ruido porque vino del CONEP, que casi siempre uno espera que, como es un sector empleador importante, amplio, lo que se fuera a depositar fuera consensuado con ese gremio tan importante. Pero me sorprende que no he escuchado todavía, por lo menos hasta el momento en que hablamos, la opinión de los sindicalistas. Pepe Abreu, Gabriel Garrido. Pero que también eso fue como un poco repentino, ¿verdad? Porque no se anunció tampoco que iban a depositar hoy la reforma. No, pero realmente no se anunció específicamente que iban a depositar hoy, pero cuando se presentó el lunes se dijo que dentro de las 48 horas. Además, ya se venía diciendo y se venía acariciando y se venía planteando que en cualquier momento iban a presentar la propuesta. Esto de los sectores, el gobierno asegura que se reunió con todos los sectores antes de... Así es. Los sindicalistas parecen que están muy conformes. Aparentemente. Parece que sí. Incluso la que sentía la dejaron fuera. El CONEP no sé por qué patalea. Si los sectores más privilegiados aquí han sido los empresarios. A los sectores que más el gobierno ha apoyado e impulsado precisamente por el asunto de la crisis de la salud que teníamos por la pandemia, los sectores que más impulsaron fue para poder reactivar el comercio, el sector productivo, para poder relanzar, reactivar la economía, ha sido el sector empresarial para incentivar el empleo y todo eso. Precisamente porque no vamos a ser mezquinos. Se reconoce la importancia que tienen. Los sindicalistas quizás están tranquilos por el aumentico ese de salario que contemplan en forma. Dice que tenía 15 mil, pero vamos a ver. Porque ahorita empieza el pataleo. Se propone un por ciento y de ese por ciento ni la mitad aprueban. Bueno, todo esto va a debate ahora. Vamos a ver qué tiempo se toma en la Cámara Legislativa para... Supongo que habrán vistas públicas. Todo el que es interesado en conocer tanto la reforma fiscal como la reforma al Código Laboral van a tener la oportunidad de pasar por las comisiones que lo estudian y fijar posición sobre eso. Y luego veremos qué tanto se modifica de lo que fue propuesto en el día de hoy. Es una propuesta y hay que ver cómo entonces se le da forma, qué se queda, qué se va y qué se mantiene. Habría que ver. Bueno, y precisamente hoy el ministro administrativo Andrés Bautista aseguró que esta reforma es para el bienestar de la población, ¿verdad? Exacto. Entonces, él dice que era obligado. O sea, si no se hacía la reforma, el gobierno tenía que endeudarse más. Endeudarse era caer como en un hoyo fiscal. Pero como que ahora se están endeudando. No, así no, porque se supone que es para eso, para poder reajustar el tributo a las recaudaciones y poder entonces focalizar las inversiones para mejorar los servicios públicos. Lo que yo veo es que Andrés Bautista, como un veterano, veteranísimo, dirigente político, pide algo que es un poquito difícil. Es un poco, creo que es una misión imposible que él le pide a la oposición no politizar el tema de las reformas fiscales. Pero es que la oposición lo que hace es eso también, porque independientemente de... La oposición siempre va a estar en contra. Es un tema económico, pero impacta la vida de todo el mundo. Aunque son temas que realmente hay temas en los que ellos deben de pensar y evaluarlo más. Pero ellos siempre van a estar en contra. Pero es casi imposible que tú le diga a la oposición que no lo politicen. Pero politizan ellos el asunto de etiqueta de la soberanía y la defensa nacional. ¿Politizan ellos eso? Dime tú que no será la reforma. No, y sobre todo en un momento donde todo el que es impactado con la reforma se está quejando. Realmente va a impactar a varios sectores. Donde la oposición encuentra que puede tener un caldo de cultivo positivo, que hay unas quejas que le puede beneficiar, difícilmente la vaya a desaprovechar. Es como que pedirle... Es un poquito difícil. Es como pedirle demasiado. Y también André Bautista acabó con la DP hoy. Ajá, ¿qué dices? Oh, porque tú sabes que ese grimo está bien politizado, no es un secreto para nadie. Claro, como el país. Realmente la fuerza política es la que prima. en ese magisterio. Entonces, ayer la reelección de Hidalgo. Hidalgo. Es verdad que va a seguir este gremio con un presidente opositor. Que no habrá a pleito. Que no habrá a pleito. Que realmente le convendría al país. Claro que sí. Para que sea la contraparte. Exactamente. Pero yo considero que no conviene nada. ¿Por qué? Porque hemos visto como la ADP, año tras año, vive reclamando y reclamando y son insaciables. Realmente se ha mejorado muchísimo el sector magisterial. Se le han dado muchísimos beneficios. Aumento salarial que no lo cobra un médico. Sí, lo que son los médicos y los profesores han terminado siendo los profesionales mejores pagados. Y es verdad que existen muchísimas deficiencias en el sector educativo. Claro que sí. Y que es mucha responsabilidad del gobierno, la mayoría. Pero hay una gran parte, una gran carga que es sobre los profesores que cae. Y ellos no la están asumiendo. Los profesores lo que quieren es cuarto y cuarto y los de ellos huelguen y huelguen y paralizan la docencia y paralizan. Y no importa nada. Sí, y un manejo financiero pésimo porque cobran más, entonces más en deuda. Tú te topas por ahí, por ejemplo, el COPNAMA, el gremio de ellos, donde se hacen préstamos pequeños en la cooperativa y fácilmente un maestro te deja en préstamos el 40, 45, 50% de su sueldo. Porque tiene muchísimos beneficios con todos esos préstamos y facilidades porque hay que reconocer, que son un gremio organizado que luchan a favor de ellos. Igual que los médicos. Es más, yo estoy lo que es que acepten a periodistas y no aceptan. Para uno sentirse realmente, ¿verdad? Defendido, cónchale. Alguien que dé la cara por uno. Pero eso no va a pasar, parece, que por todos estos años. Pero la verdad es que, en cierta forma, el ministro tiene parte de razón, a mi parecer, porque esta lucha de los profesores, una lucha a veces sin sentido, es lo que dificulta que se aplique en la estrategia para que mejore el sector educativo. Pero también el gobierno no puede justificarse en esto y tiene también que tenerle más ganas. Sí. Porque hay un presupuesto demasiado grande que no se está eficientizando, no se está aplicando como es. ¿Hasta sobra en cuartos? Demasiado. ¿Y qué es eso? Nos hemos concentrado en la inversión en construcciones de planteles educativos, comprar computadoras, comprar laptops, uniformes, etc. Pero lo más importante que es la calidad, lo que se va a enseñar. Ahí como que el porcentaje del 4% no ha ido mucho, ¿no? Y por eso uno ve que, si tú comparas la calidad educativa de hoy con cinco años atrás o diez años atrás, ya tenemos diez años, aplicando el 4%, el estudiante que sale hoy de la escuela básica no sabe más que el que salía de la escuela básica ya hace 15 años. No, hombre. No sabe más. Y tú lo sientas, te lees un libro, te lees un texto y tú no puedes decirle que te haga un resumen breve porque la capacidad de interpretación y de lectura no es la mejor tampoco. No, la verdad. Y tú estás loco. Yo estudié en la escuela pública, en mi educación primaria y no era ni se asemejaba a esta vaina. ¿Es un desorden? Es un desorden. Y los carajitos es manga por hombro. Pero que los profesores no están en eso. No están en eso. Bueno, no lo vamos a englobar a todos porque en todos los aspectos siempre hay dos o tres que se saquen, ¿verdad? Hay excepciones. Pero la gran mayoría no está en eso porque si estuvieran en eso y pusieran de su parte las cosas fueran diferentes. Así es. Ojalá que con esta nueva gestión de Hidalgo le metan a la calidad educativa y que se tomen acciones para que la calidad educativa mejore. Pero que sepa el gobierno que Hidalgo, a pesar de ser del Partido de Liberación Dominicana, en su momento, cuando él tuvo que paralizarle las escuelas a su propio gobierno, él no le tembló el pulso y él lo hizo. Por eso fue que lo religieron de nuevo ahora porque él se le plantó su propio gobierno. Yo te voy a decir una cosa. Daniel lo iba a impulsar a través del partido. Si tú fueras dirigente del PRM y fueras profesora, ¿tú también apoyas a Hidalgo? Pero por supuesto, no me quieres apoyar. Exactamente, porque tú lo que necesitas una gente es que vaya a reclamar por tu derecho. Que vele por ti, que te defienda. Lo que Eduardo y Chucky, digo, perdón, ¿cómo que se llama el presidente del Colegio Médico? Guardo. Ay, que ustedes viven con un relajo aquí, Dios mío. Lo que Hidalgo y Eduardo Ariel del Colegio Médico su comida aparte. Vamos a recolecer esta firma a ver si nos aceptan en él. Vamos, en serio. Yo lo digo de verdad. Señores, lo dicen en serio. Finalmente hoy, no finalmente que estamos terminando, sino finalmente dentro de este proceso, la jueza decidirá hoy si envía a prisión a los siete imputados del caso Camaleón. O sea, estamos hablando de que esa gente tienen ya ocho días en prisión. Y no se decide si van a tomar prisión preventiva o si lo van a mandar para su casa. Ocho días son ocho días. Bueno, pero que eso no es nada. Eso no es nada porque un proceso y sus abogados fue que pidieron que aplazaran, entonces ellos están en la carcelita ahí, que estén tranquilos, que nadie se va a morir de eso. Nadie muere en la víspera. Ahora, ellos lo que tienen que, lo que hay que ver ahora. Que se preparen para después. Hay que ver si van a pasar diciembre por ahí amarrados o en su casa. Pero el caso está complicado. Sí. El caso está complicado. Y yo creo que el que más complicado está en Hochi. Hugo tiene, claro, su gran parte de responsabilidad. Hochi, Hochi tiene siete vidas. Bueno, pero yo digo con respecto a una prisión preventiva porque como que él tiene más, quizás menos arraigo, peligro de fuga, como le llaman los abogados. Porque el tipo es, tú sabes, un verdugo digital y entonces tiene miedo que haga un lío, una vaina. A Hochi tú lo sueltas con un teléfono. Bueno. Como MacGyver. Como MacGyver. Los de mi tiempo entenderán quién es MacGyver. Lo voy a buscar en Google. Sí, yo sé que sí. Lo que pasa es que tú no te acuerdas porque hace tanto que lo veías. Hacemos una pausa y al regreso más de Sobre la Noticia. Por favor, no se muevan. Continuamos con más en Sobre la Noticia y Laurie Scarlett, cualquiera se aterra con las estadísticas que presentó hoy UNICEF. La alerta, la voz de alarma que emitió a propósito de que se celebra el día de la niña. Y ellos pusieron sobre la mesa un debate al que hemos recurrido siempre pero que cada vez que uno vuelve a él como que se indigna, se decepciona, se molesta y son muchas emociones juntas. Una de cada cinco adolescentes en República Dominicana ya son madres o están embarazadas. ¿Qué le espera a un país con ese panorama? ¿Qué le espera a una familia con ese escenario? Bueno, imagínate. Yo no me sorprendo porque... No, claro que no. Esa cifra la venimos viendo yo creo que décadas tenemos y supuestamente se lucha y se lucha para erradicar esto, para ver cómo se concientiza, se educa, pero esto es como un círculo vicioso que no tiene fin. O tú sabes la carajita que hay en los barrios, la muchachita que hay en los barrios perdida, como dices. porque muchas son de hogares disfuncionales que no tienen por ejemplo una custodia permanente, una vigilancia. Los padres a veces ni conviven con los dos padres. Si viven la abuela que la cría porque la mamá tiene que trabajar. Quizás esa madre también viene de otra crianza complicada que no tiene ni la capacidad mental, psicológica, ni educativa, con muchísimos problemas para cuidar a un muchacho. Entonces, en estos barrios que los tigres los que andan acechando las muchachitas para de una vez entrarle como la conga. Ellos lo dicen y que yo lo estoy echando más ahí. Y que UNICEF revela eso, pero entonces ¿y ahora qué? Exacto. Porque ya tuve que también vamos a suponer que tuve en un barrio y en ese barrio hay tres niñas que tú sabes que están embarazadas. Entonces, ya dan a luz, ok, la familia primero se, como es propio de, se, ¿cómo se dice la palabra? Se explota contra los niños, a veces la botan en la carajita de la casa, que es normal también quizás entiende la posición de la familia, pero ya después que la familia entiende eso y como que acepta lo que está pasando y que le dan el refugio a la niña porque prefieren tener en la casa que tener en la calle pero después ¿qué pasa con ese bebé? Esa bebé crece igual. Cuando mira a ver si esa niña no hay un cambio en la casa, ya sea del ambiente, del círculo, va a seguir lo mismo y eso va a ir hasta de generación en generación que incluso hay algunas personas, por ejemplo, la Miss Universo, ella había, la actual Miss Universo, ella dice que ella, la familia de ella siempre fue generacional, que su madre la dio a luz temprano, su abuela también, su bisabuela y que ella siempre quiso como cambiar eso. Entonces, hay niñas que a veces también crecen como con ese deseo pero quizá muchas veces las condiciones no se lo permiten porque, ok, UNICEF está haciendo esta alerta de esto que está pasando, de que más inversión, de que las autoridades, de que como prestar atención, pero es algo que como todo, los feminicidios, es como muchas cosas que hemos visto ya a lo largo de los años que simplemente uno se acostumbra a escuchar que las cifras están aumentando, que estos casos, que preocupante, que lascivo, pero no pasa nada. Es lamentable, es lamentable que se vuelvan a estas estadísticas, pero que no haya una sola acción que de aquí a un mes vaya a disminuir esta realidad. Sí, porque no, por ejemplo, Conani tiene su plan, ¿verdad? de que en caso de que los niños, cuando ya sea violación o ya sea que un hombre mayor de edad influyó en una niña para que tuviera una relación con ella, como que se intervienen en esos casos dependiendo de cuál es la condición de los padres o si de los padres permitieron que eso pasara. Pero, ¿qué pasa después de ahí? O sea, después de que salen ya de las manos de Conani, ¿qué pasa con esos niños? ¿Qué pasa con esa madre? ¿Cuál es el camino que toman? Y también el mensaje que envía el entorno. A las familias, porque también eso se va reproduciendo en otras familias, no solamente en las familias que están pasando por esa situación, sino otras familias que también ven esa realidad y que ellos como que lo asumen como que una normalidad de todos, cuando no debería de ser así. No, y esta situación de adolescentes embarazadas, niños pariendo niños, niños cuidando niños. Entonces, esto es lo que aumenta la miseria, los niveles de pobreza, la educación, disminuye a los niveles de educación, aumenta la delincuencia porque se crían en ese mismo entorno, se crían entre las precariedades extremas y necesidades y tienen que sacar de abajo y lo que ven, ¿qué es lo que ven en su entorno? Los muchachitos buscándosela cuando puedan, como puedan, haciendo avería. Y en una etapa difícil como es la adolescencia. Y la niña hasta la prostituyen, de todo. Entonces, ya esos niños y adolescentes tienen la mente trastornada, la tienen dañada. Sí. Y si a eso le... Los adolescentes a veces hasta dejan la escuela. No, casi seguro. La mayoría. Es un desorden. Y a eso le sumamos la sexualización que hay en redes sociales, en la música, en el mercado, en sentido general. Entonces, ya se ven a sí mismas en muchísimos casos producto de todo lo que están viendo como un objeto que tiene que exponerse. Pero yo voy a decir una cosa. Tienen estas organizaciones, UNICEF, la misma salud pública, el CONANI, y todo lo que tiene que ver con la niñez, con la adolescencia, con las mujeres y con el asunto de la salud reproductiva. Porque yo no veo campañas, yo no veo comerciales. Antes había muchísimos comerciales de eso, de usar condón, de evitar las relaciones sexuales tempranas, de que las drogas, que el qué sé yo, que te eduque, que hable, que acuda, que busque ayuda. Pero también una intervención directa en los centros educativos y en las comunidades. Y los anticonceptivos también. Que anden en las escuelas también. Se hablaban, sí, se hablaban. Pero que uno se reía porque tú decías, ¿qué es lo que esta profesora? Me está hablando la orientadora, ¿verdad? Que le decían, ¿qué es lo que esta profesora? Y era un chiste, una chersa, pero los muchachos como que se ubicaban, se aterrizaban y esa es la realidad que hay ahora. La educación sexual es importante. Es un tabú, esos temas, pero ya esto está a lo claro, tú no le quieras. Oye, entonces, ¿por qué no hacerlo claro también como una forma educativa, como una forma de prevenir, de orientar, de ayudar? Porque a alguien le va a llegar el mensaje. Pero que entonces, ahora cuando está el mundo como tan abierto y tan claro, ahora que entonces ha habido más descuido, incluso en los sectores educativos, porque, por ejemplo, como tú dices, antes había en campaña o en los mismos hospitales, tú ibas a una consulta y en el hospital te daban charlas de qué es la educación sexual, de a las jóvenes si tú vas a tener relaciones o si tú vas a tener relaciones, usa eso con DOC, o aquí tenemos un programa de planificación, que incluso ahí mismo se reúnen los grupos de mujeres y quizás comparten hasta ciertas inquietudes que puedan tener, pero ahora realmente no se ha visto esto. es penoso porque mira, a veces quizás dicen que es por crítica, no es crítica por crítica, porque por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, volvemos al mismo punto, ¿qué hace el Ministerio de la Mujer? Porque a veces tú dices, bueno, pero que ellos que están trabajando y que no necesariamente dicen que tú tienes que ver lo que están haciendo, pero realmente si están haciendo un trabajo, el efecto de ese trabajo tiene que verse en programas, tiene que verse en programas ya sea a través de publicidad, de comunicación, en las plataformas digitales, en pancartas, qué sé yo, la única vez que yo este año he visto como algo del Ministerio de la Mujer fue cuando estábamos en Semana Santa, de que para prevenir la violencia en Semana Santa, que hasta se pararon en los semáforos, en los peajes. vainita por el periodo, no, y el otro día con el escándalo de la foto esa, de la morena que pusieron. Ah, la morena de la salón. Entonces, realmente se necesita que el dinero que invierte el Estado, por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer y en todas las entidades que tengan que ver con esos fines, que hagan como, qué sé yo, ya sea que integren a otros actores que reformulen los programas, porque eso da pena. Tú te imaginas, tú sabes lo que es una niña de 10 años que está embarazada, o sea, una niña que no conoce ella misma cómo funciona su cuerpo, que no sabe ella ni siquiera que... Que su cuerpo no está preparado para ella. Y que quizás no tiene ni siquiera una identidad clara de... Nada. Simplemente una niña que lo que va a jugar, lo que tiene que estar jugando y que tenga entonces ahora que le haga con pañales. ¿Cómo es posible eso? Eso está muy fuerte. Y que los tígeres se aprovechen entonces. ¿Por qué hay tígeres que no tienen hiel, que no tienen que ver, que no respetan nada? Y están ahí al acecho. ¿Tígeres, hombres? Porque también hombres, lo que sea, hombres y mujeres. Porque ahora también las mujeres abusan sexualmente de la niña. Hay de todo en la viña del Señor. Sí, y las niñas y los niños también. Niñas y niños, sí. A los niños hay que cuidar igualito. A los niños, claro. Esto es una depravación que hay y uno depredador es que tú no se lo ves en la cara. Así que cada quien va a poner su granito de arena. Miren, señores, vamos a pasar el tema haitiano porque yo no quiero dejar de mencionar eso de la OEA, de esta asamblea extraordinaria que ellos realizaron tan rápidamente. Pero qué eficientes fueron. Qué solidarios. Desde que las autoridades haitianas solicitaron esto para gritar de que nosotros estamos acabando con los haitianos por el plan migratorio que estamos aplicando. Pero ¿por qué los haitianos, las autoridades, el embajador, la canciller, todo lo que tiene que ver con ellos? ¿Por qué no tienen esa eficiencia, esa audacia y esas agallas, esa lentilla para defender su país? Así es. ¿Por qué ellos no hicieron el trabajo que estamos haciendo nosotros de hace mucho? El trabajo que ha encargado el presidente Binader. Porque a ellos la poca ayuda que le ha llegado es por la lucha que tenemos nosotros aquí. Porque el presidente Binader la asumió desde el principio. Y visibilizado eso. Pidiendo que ayuden a Haití, pidiendo que ayuden a Haití, pidiendo que ayuden a Haití. Ah, como entonces, la pacificación esa no ha resultado así un bulto. Nadie hizo nada. Pues nosotros tenemos que tomar medidas drásticas. Ah, no, pero ellos de una vez, de una vez, porque son buenísimos en la lucha diplomática. Sí, son muy buenos. Los tipos son unos verdugos, más estrategias que nosotros. Sí. Ah, pues entonces hay de una vez, para eso ellos tienen la capacidad. La OEA de una vez reunió todo, todos los países de una vez hablaron. Pero ¿por qué nadie ha aportado? ¿Por qué no ayudan? Para que esa misión, esa misión de pacificación tenga más recursos, tenga más personal y realmente se logre desarticular las pandillas. No, no hay forma. Ok, mientras tanto, que siga el desorden aquí. Otra cosa, hay un grupo de nacionalistas, ¿verdad? Nacionalistas, entre comillas, dando gritos y que saquen todos los haitianos. Los empresarios, los del sector construcción y la agricultura que se está afectando porque la mano de obra haitiana. Pero que los culpables son ellos mismos porque los empresarios pagan dos pesos a los haitianos. Ellos mismos lo traen para acá, ¿verdad? Le pagan dos pesos si es que se lo pagan. Porque muchas veces cuando la hora de cobrar le llaman la camiona y los recogen. Entonces, se infeliz y lo deportan. Y a otros que le llegan a pagar también le llaman la camiona para que el macuteo y los agentes de migración corruptos le quiten los cuartos. Entonces, dicen, ah, el dominicano no quiere trabajar, pero paguen. Sí, pero el dominicano no quiere trabajar construcción aquí, pero trabaja construcción en Puerto Rico. Pero que le pagan el rinde más. Y trabajan construcción en Estados Unidos. Ah, pero si aquí pagaran los empresarios lo que vale la mano de obra de construcción, lo que vale la mano de obra los jornaleros esos de agricultura. Ah, pues ¿tú te crees que es fácil? Ah, pero ahora nadie va. A mí me hubiese gustado ver a la misión Haití en la OEA convocando una reunión extraordinaria por el tema de su estabilidad, por ejemplo. ¿Qué es lo que van a hacer? Y que digan, yo no quisiera el apoyo de ustedes para organizar unas elecciones que sean democráticas, que sean transparentes. O, por ejemplo, una reunión para que los que se comprometieron con la misión de seguridad cumplan. Pero tú no viste que esa misión ellos convocan solamente así, es para cuestionar a la República Dominicana. Para la República Dominicana. Pero tú no viste que ese consejo hubo tres ya que... acusado de corrupción y para afuera. Entonces no hay forma, pero para ello acaba con uno, para ir acusado a uno y encontrar respaldo 50 mil organizaciones, ahí de una vez ellos resuelven, tienen toda la capacidad, tienen la sagalla, la valentía y todo. Pero ¿por qué ellos no hablan de que necesitan más apoyo, de que la policía de Kenia todavía no se han visto los resultados de esos operativos? Mira, ¿por qué no hablan de los más de 70 muertos que hubo en Haití? No, porque son por una banda que hizo un ataque en una localidad de allá de ese país. De eso no hablan, de cómo está recrudecida la violencia, de cómo la violencia está atacando a los niños y a las niñas, de cómo la violencia los ha dejado sin un sistema de salud, de cómo la violencia los deja casi sin alimento, de cómo lo deja en una miseria que tienen que salir corriendo precisamente por esa situación. ¿Por qué ellos no hablan de eso? ¿Por qué no llevan eso hacia los organismos internacionales? ¿Por qué no llevan a la ONU? ¿Por qué no le exigen a la ONU? ¿Por qué no le demandan eso? No, lo que ellos hacen es como hizo la canciller esta, la blanquita, lo que hace es ponerse ahí República Dominicana, República Dominicana, República Dominicana, injusto, 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 mi hermana, pero ya repete la política migratoria de aquí. Ahora bien, esto también genera mucho shock y la gente también tiene que ser un poquito más prudente al momento de tocar estos temas porque ahora los pro-haitianos quieren, los pro-haitianos y los anti-haitianos quieren como generar un choque más grande y generar como un clima de desasosiego y de malestar entre haitiano y dominicano. Quieren que obligar, teniendo ya nosotros como que históricamente una... Tensión. Un discurso de odio. Un discurso de odio que no le hace bien a nadie, menos en estos momentos porque lo haitiano está bien, nadie quiere salir de su país. Claro que no. Ahora bien, hay que tener un control porque realmente si las autoridades no implementan estas acciones ahora, ¿qué va a pasar de aquí a tres años, dos años? A mí lo que me parece indignante es que hay organizaciones y hay personas que toda aquella posición que no coincide con la de ellos inmediatamente inmediatamente tú te conviertes en un fascista, xenófobo, racista, discriminatorio, que se yo qué, todo, todo. tú tienes que ceñirte a ese discurso, tú tienes que apoyar el descontrol migratorio para no ser tildado entonces de racista. Lo que yo pienso es que al gobierno se le fue un poco el seguro diciendo que 10.000 semanal. No tiene que decir ahí aplicar y seguir deportando y seguir aplicando su ley porque aquí la diferencia que tenemos con Estados Unidos es que aquí lo sacamos en caballo sacándolo con un látigo. Exacto. Aquí lo sacamos en un camión. Por cierto, reunieron la comisión de la OEA en esa vez cuando le estaban dando en un caballo como lo reunieron. Estamos esperando todavía que lo convoquen. Ay, mi hijo. Y ahora se nos termina el tiempo. Gracias por habernos acompañado en esta nueva entrega de Sobre la Noticia como cada jueves. Laura y la Mar, Scarlett Wichardo e Israel Figueroa hemos estado con ustedes y será hasta la próxima. Hasta la próxima.